volvemos a un solo circular de purpurin bueno señores, vamos a ver como esta este VAMOOOOOOOS FUEGO BURBURIN FUEGO otro con un solo circular montaje de burburin con los dos anzuelos, pobre animal y otro que vamos a liberar, que no se le diga todo que de aquí solo se viene a matar pescado no te va a escapar este no te va a escapar este vale no te va a escapar no te va a escapar señores aumento lingo, circular ¡Que crezca señores! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vámonos! ¡Ahí se va como un misil! Con suelo circular, burburín, no falla. El que sabe, sabe y que no, pues a copiarles. ¡Epa! ¡Epa! ¡Como un misil! Venga, bueno, volvemos a las capturas y sueltas de lentolingos. Un lento, otra vez con el acero circular, como os ha enseñado burburín. ¡Venga, señores! ¡Hay que soltar! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!